Y hoy en Cocinillas Vegano vamos a preparar arroz con leche vegano y lo vamos a hacer con los siguientes ingredientes. Vamos a utilizar 100 gramos de arroz tipo bomba. Utilizamos un palito de canela, piel de naranja, piel de limón. Vamos a utilizar azúcar, yo siempre utilizo azúcar de abedul. Canela, también en polvo. Vamos a utilizar un poquito de vainilla, margarina vegana y por supuesto bebida de soja. Bueno, pues yo tengo aquí ya la bebida de soja, un litro. Y le voy a echar el arroz. Y los siguientes ingredientes. Le echamos en este orden el palito de canela, la piel de naranja, de limón y también le ponemos la vainilla. Lo que no le vamos a echar ahora, y es un error que comete mucha gente, es el azúcar. El azúcar hay que echárselo al final. Voy a tener cocinando 20 minutos el arroz y luego ya le podemos añadir el azúcar. Y cuando queda un minutito para que termine de hacerse el arroz, le vamos a echar el azúcar. Voy a echarle como 100 gramos, un poquito menos. Cuanto menos azúcar, mejor. Lo removemos bien para que se termine de hacer. Y ahora le voy a echar también una pizquita de margarina vegana. Nada, un poquito solo. Para darle un toque especial. Lo remove todo bien, ya con el fuego apagado. Y por último, ya para terminar, una pizquita pequeñita de sal. Muy poquito. Lo doy vueltas para que la margarina vegana se integre bien. Y ya vamos a dejar que se enfríe. Lo metemos en la nevera. Y después le echaremos un poquito de canela en polvo por encima. Y ya vamos a dejar que la margarina vegana 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 vegan